¿Sabes qué es el préstamo interbibliotecario? Todas las bibliotecas forman parte de redes nacionales e internacionales, por medio de las cuales comparten sus recursos. Si tienes que hacer un trabajo, si estás investigando sobre un tema y encuentras artículos o libros que no están en la biblioteca de la Universidad de Cantac ni disponibles en la red, lo podemos pedir a otra institución. ¿Cómo se hace? A través de nuestra web, rellenando el formulario con los datos del documento que necesitas. Una vez localizado, el servicio de préstamo interbibliotecario te envía el libro y si se trata de un libro, lo podrás consultar durante un mes en la biblioteca. ¿Cuánto cuesta? No es un servicio gratuito. Supone unos costes, aunque en la biblioteca sufragona. Puedes acceder a cualquier documento que esté en la biblioteca que esté. Pregúntanos. 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 Pregúntanos.